Un verano atípico sin olas de calor y con tormentas casi a diario en el norte peninsular una mujer camina bajo la lluvia en la plaza del ayuntamiento, Valencia Juan Carlos Cárdenas F16 comentarios ver comentarios a punto de cumplirse un mes. Desde el inicio del verano, la estación arrastra un comportamiento anómalo sin ninguna ola de calor a la vista, circunstancia que no sucedía en casi una década, y con tormentas casi a diario en puntos de la mitad norte. De momento, y coincidiendo con el comienzo del periodo canicular etapa en la que se registran las temperaturas más elevadas del año, del al 15 de agosto, los modelos climáticos no contemplan una ola de calor en la península para las próximas semanas, aunque es prematuro descartarlas. A diferencia de lo ocurrido el año pasado, donde fueron habituales las altas temperaturas en casi toda la península a lo largo de los meses de junio, julio, agosto o incluso septiembre, este año parece que los españoles no recurrirán tanto a los ventiladores y al aire acondicionado. No obstante, las predicciones no quieren decir que no vaya a hacer calor en las próximas semanas, sino que el termómetro no alcanzará valores tan altos como para generar alertas por temperaturas extremas. Al menos, en lo que respecta al centro y sur peninsular, incluyendo Cataluña y la costa mediterránea, ya que en Engalicia y la cornisa cantábrica, se espera el paso de alguna que otra tormenta. Un comportamiento climatológico que sí se parece, sin embargo, al de 2016 cuando el primer episodio de temperaturas anormalmente altas, se produjo en estas mismas fechas, 17 a 19 de julio, más tarde de lo habitual, según un estudio de la Agencia Estatal de Meteorología. No es un hecho aislado ni extraordinario, la AMET ha recordado, con motivo de estas predicciones que no es un hecho aislado ni extraordinario la inexistencia de olas de calor en verano. Desde 1975, ha habido un total de 11 años sin ninguna, 1977, 1980, 1983, 1986, 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2010 y 2014. En el lado contrario, 2017 destaca como el año más caluroso desde 1980, con 5 olas de calor, seguido de cerca por 1991 y 2016, con 4, mientras que la más larga fue la de 2015, con 26 días consecutivos, 10 más que la de 2003. Delia Gutiérrez, portavoz de la AMET, ha explicado que este verano está siendo, atípico, sobre todo por el descuelgue de pequeñas borrascas bajas presiones en el oeste atlántico, lo que propicia que predominen los flujos de poniente con humedad y temperaturas más suaves en casi toda la península. Solo en el área del Mediterráneo incluidas las Islas Baleares, donde llega un aire muy recalentado, y en alguna zona del Cantábrico no están teniendo durante este primer mes del estío un clima, anormalmente fresco, de tal manera, que cuanto más al oeste peninsular se esté, las temperaturas serán más frescas, ha precisado Gutiérrez. Temperaturas, muy por debajo de la media, en Sevilla en la ciudad de Sevilla, por ejemplo, entre el 25 de junio y el 13 de julio, los valores máximos han estado en general muy por debajo de la media y así, la estación meteorológica de Triana registró el 1 y 2 de julio una temperatura máxima de 26 y 28 grados respectivamente, valores parecidos al registrado en Cádiz el 11 de julio con 23 grados. Un aspecto que ahonda en esta dirección de valores más frescos este verano es la ubicación del anticiclón de la Azores, que este año se encuentra más retirado hacia el oeste, y que además se ha estirado hacia los países escandinavos. El escenario climático normal prevé que este anticiclón bloquee la entrada a la península de borrascas y de ondas atlánticas cargadas de aire húmedo y fresco, pero, de momento, esa circunstancia no está sucediendo, ha explicado Gutiérrez cada vez que el anticiclón se acerca a las costas peninsulares no permanece, tiende a retraerse hacia las Azores, lo que propicia el descuelgue de aire más frío y de pequeñas borrascas atlánticas dejando un tiempo con valores más suaves en todas las cuencas abiertas al Atlántico. Las tormentas, protagonistas del verano en el norte Otros fenómenos que se repiten casi a diario en esta estación estival y sobre todo en la mitad norte peninsular son las tormentas que en algunos puntos de la geografía están siendo las protagonistas del verano. Durante la última semana, en observatorios principales de municipios como Poncerrada y Burgos Aeropuerto, Castilla y León, y en Asturias Aeropuerto, las precipitaciones recogidas han duplicado o triplicado los valores medios para el periodo 1981 a 2010. Solo durante la semana pasada, las lluvias en forma de tormentas dejaron, en una franja desde Asturias hasta el País Vasco, hasta 60 litros por metro cuadrado en el litoral cántabro y 30 litros en el Pirineo Osense y al este de la provincia de Teruel. ¡Te puede interesar!